En la temporada 95 a 96, el Inter buscaba refuerzos en Sudamérica y fichó a Javier Zanetti y Roberto Carlos. Ambos debutaron el mismo día, pero sus historias fueron diferentes. Zanetti se convirtió en leyenda del Inter y hoy es su vicepresidente, mientras que Roberto Carlos fichó por el Real Madrid y se convirtió en el mejor lateral de la historia de los merengues.